¿Qué es este? ¡Apoloquita! 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 ¡El otro! ¡Te cagaste! Voy a hacer un video, vamos Voy a hacer un video Voy a hacer un video Que no sea de copas ¿Cómo fue? un sonrisa Diana Hay un problema distinto, me vas a llegar al pincho feo Ahí está, ahí está El estrecho de Beris, ¿dónde está? Ahí está, ahí está De Magallanes, de Magallanes Le traemos las pernudas Ahí está Manny, hace money Tompa mi Es un video, es un video ¿Cuánto cobras, no? Que eres una rata Que eres una rata La muca La muca pelada